¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Sally y estamos en un nuevo video para el canal porque el día de hoy les voy a enseñar una casa premium chicos y chicas. Sé que muchos de ustedes han querido ver casas premium, así que el día de hoy les voy a enseñar una de las casas premium más bonitas de Brohaven chicos. ¿Por qué? Porque voy a empezar a grabar casas premium chicos, así como lo oyen, pero no solo a grabar casas premium ni a mostrarles, sino que también voy a descubrir algunos secretos y escondites. ¡Hola chicos! ¿Por qué eso tenemos que hacer? Esta es la casa chicos, porque es la casa que les quiero enseñar. Esta es de color negro con blanco y tiene las gradas por fuera. Creo que esta casa ya la mayoría de personas la conoce, pero las que no, pues espero que disfruten mucho mucho este video. Y no olviden darle un gran like para que pueda subir más videos de casa premium. Y bueno, ya hemos entrado chicos y ahora lo que he puesto es mi cámara en primera persona para que puedan observar mejor la casa. Ahorita estoy en la sala porque acá está la televisión y hay dos sillones de este lado y pues aquí tenemos una chimenea. Espero que mi casa no se incendie por dejar la chimenea prendida. Y bueno chicos, aquí está la tele y pues todo lo que hay aquí. Ahora lo que haré chicos y chicas será activar este botón para el bebé. ¿Por qué? Pues porque quiero ver cómo se ve la casa con la cuna y todo eso. Y también para que ustedes vean cómo se ve. Aquí tenemos el comedor con cuatro sillas. A ver, voy a poner mi cámara en primera persona. Y aquí tenemos todo lo de la cocina. Está el microondas. Y este es el primer escondite de la casa. Aquí por ejemplo podemos escondernos detrás del microondas y nadie nos va a ver. Y es fácil este escondite porque solo te entras por ahí y también te sales por el mismo sitio. Aquí tenemos las plantitas. Pues en las plantitas también te puedes esconder. Aunque creo que no te tapan tanto. Aquí estoy viendo que hay aquí pero no hay nada. Pues solo es para que te pares encima de esto o para subirte. Y después chicos y chicas, aquí tenemos el otro escondite de la casa que es justo en el fregadero. Continuamos con la cocina y pues aquí tenemos el horno y el refrigerador. El refrigerador no cambia para nada chicos y chicas porque aunque sea casa premium sigue igual. Tenemos esta máquina que no sé cómo se llama. Creo que es aspiradora o no sé XD. Y este sería el segundo piso de la casa. Ahora vamos a ir al primer piso. Aquí hay unas graditas para bajar hacia el primer piso. Y nos topamos con la piscina chicos. Aquí es el área de la piscina. Y como pueden ver no hay piscina porque yo todavía no la pongo. Y bueno ya la puse así que me voy a tirar a la piscina. Y bueno chicos ahora vamos a continuar. Bueno voy a continuar por el primer piso para seguir mostrándoles los escondites y también la casa. Este es el garage y lavandería porque encontramos de este lado dos lavadoras. Bueno una lavadora y una secadora chicos. Y también se pueden prender porque ahí está el botoncito rojo. Y al lado podemos prenderlo para que sea azul. Digo verde. Y ahorita lo que voy a hacer será achicarme. Voy a ser pequeña porque les quiero enseñar que aquí nos podemos esconder. Así que chicos estas lavadoras son muy útiles porque también sirven de escondite. Y cuando abren y cierran las puertas como pueden ver se activa el botón verde. Y es como que si estuviéramos lavando ropa. Aquí pues estoy intentando meterme chicos porque aquí es una puerta secreta. Bueno es como un escondite para mí así que quiero meterme pero no me deja. No me deja este bruja ven. Y no, no puedo chicos lo siento. Los de Frog Day. Bueno chicos si es que ustedes logran pues me avisan. Y me lo mandan al Instagram si es que logran meterse ahí. Bueno aquí tenemos un escondite que es la plantita. Después aquí tenemos un cuarto. Es una habitación creo que es de huéspedes. Y pues chicos estos serían los escondites de este primer piso. Aquí tenemos otro escondite. Que es en medio de la lavadora y de la secadora. Y aquí tenemos una plantita. En esta plantita también te puedes esconder. Es una planta que te ayudará mucho para robarle a alguien o entrar a una casa como esta. Les voy a enseñar otro escondite secreto de la casa. Pues primero vamos a ir al segundo piso. Porque me olvidé de enseñarles el baño del segundo piso. Y ahí hay escondites secretos. Tenemos el escondite del lavado. Y en la plantita que está al costado de ese lavado. También te puedes esconder. Ahora vamos a ir al tercer piso. Porque les quiero enseñar otro escondite súper súper nuevo para mí. Porque nunca me había escondido ahí. Pero antes vamos a venir aquí. Que es la sala de estar. Donde es para que conversen dos personas. En esa plantita como pueden ver. Pues también te puedes esconder. Bueno en estas dos plantitas que están aquí. También te puedes esconder. Y ahora estoy intentando subir arriba. Porque me parece algo curioso que pongan ese murito echado ahí. Así que lo que voy a hacer será subir arriba. Voy a sacar mi escalera. Y voy a subir arriba para ver si es que hay algo nuevo chicos. Y pues bueno aquí no hay nada literalmente. Y lo que veo es solo como que un muro para pararse ahí. Aquí detrás de la computadora. Pues tampoco no hay nada. Y ahora nos dirigimos al cuarto principal chicos. Pero antes vamos a venir a este cuarto. Que es el cuarto de los. Creo que es de los hijos de esta casa. Parece que es una familia. Y aquí tenemos la cuna. Después de este lado tenemos el roperito. Y pues aquí está el mismo lugar donde hemos comenzado. Ahora vamos a ir a la habitación principal. Y aquí hay una chimenea chicos. Es la chimenea que prolonga de abajo hasta acá arriba. Tenemos esta chimenea súper negra. Súper negra. Y pues no puedo entrar por ahí. Porque no hay ningún escondite secreto. Y por aquí tenemos el ropero. O el armario del cuarto principal. Y me puedo meter ahí chicos. No puedo creerlo. Chicos miren como es este escondite. Es un nuevo escondite secreto. Y aquí tenemos la caja fuerte. Donde guardamos todo nuestro dinero. Para que nadie nos robe. Y espero que nadie me robe en esta casa. Bueno nadie me va a robar. Y aquí está mi dinero chicos. El octavo escondite justamente ha sido en este lugar. En este de aquí. Pero no sé por qué. Hay como que para transportar. Pasar esto. Es como un escondite súper secreto. Pero no veo nada bueno aquí. Parece que no hay nada. No ha dejado ningún botón broja. ¿Ven? Chicos. En pleno video se me fue el internet. Pero ya volvimos. Y quiero enseñarles algo súper curioso. Que es esta lámpara. O no sé cómo se dirá. O es luz. No sé. Una lámpara que es rara. Porque se supone que debería de caerme. Porque esto es como que algo transparente. Pero no me caigo. Es como que si hubiera un vidrio ahí. Pero no me caigo. Es raro. Muy muy raro. Y estoy buscando más lugares secretos. Pero no hay nada. Hay una plantita aquí. Voy a ver si es que me puedo esconder aquí. No. Creo que no funciona tanto como los otros escondites. Pero es como que un escondite. Para que no te mire la persona. Cuando entra al cuarto. Y tú te escondes por ahí. Así como ahorita estoy haciendo en la cámara. Y la persona entra por ahí. Y no te ve para nada. Bueno. Regresando al tercer piso. Olvida enseñarles el baño. Porque justo se me cortó el internet. Y ahora estoy en la bañera. Porque quiero ver si es que hay algo nuevo por aquí. Chicos. Esto es urgente que sepan. Porque en esta planta no te puedes esconder para nada. Es la única planta en la que no te puedes esconder de la casa. Y aquí tenemos el lavado. Que también te puedes esconder. Y no puedes esconderte en los costados. Pero sí en el medio del lavado. Ahí vemos como me escondí. Y también nos podemos esconder en esta. Ay no. No nos podemos esconder tampoco en esta planta chicos. No sé por qué es raro. Justo estas dos plantas. No puedes esconderte en esas dos plantas. Y aquí tenemos la bañera. Ahora vamos a ir al tercer. Digo al cuarto piso. Porque les quiero enseñar. Que hay arriba. De la casa. Aquí tenemos. El ascensor. Porque esta casa es de ascensor. Tiene ascensor. Y solo tiene unas grasas afuera. Aquí tenemos como que una silla. Tenemos aquí muros negros. Y en estos muros negros. Pues no hay ninguna pasada. Ni un lugar secreto. Tenemos. Como que este es la. Es como que. El balcón súper grande de la casa. Aquí tenemos vidrio. O sea. Se puede ver la casa por dentro. Chicos. Esto es lo que me gusta de esta casa. Que podemos verla por dentro. Acá está. La parrilla. Aquí tenemos un jacuzzi. Y aquí tenemos otro muro negro. Tenemos dos sillas. Y esto es lo que sería. Lo que estaría acá arriba de la casa. Y arriba también hay como que un techo. Y el árbol que está como que traspasando el techo. Ahora lo que voy a intentar es a subir arriba. Con mi escalera chicos. Y voy a ponerla justo aquí. Para poder subir arriba. Espero que me funcione. Hice de 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 chicos. No funcionó esto. Así que me resultó bien mal. Bueno. Vamos a continuar. Y en esta casa. Digo. En esta planta. Tampoco te puedes esconder. Y en esta sí. Estas son como que. Este. Plantas en columnas creo. No sé cómo decirlo. Pero acá están. Y son como que muros de de pasto. Y pues si te puedes esconder entre estos dos. Y por último chicos. Vamos a entrar por este lado de la casa. Porque me olvidé de enseñarles. Por la puerta trasera. Y pues aquí tenemos. Otros muros verdes. Y no se pueden esconder por ahí. Pero aquí sí. Este sería el doceavo. Escondite. Junto con estos dos. Creo que estos dos. Hacen uno solo. Porque también te puedes esconder aquí. Y bueno chicos. Eso sería todo. Los escondites secretos. De esta casa. Y espero que les haya encantado. Mucho mucho esta casa. Y como. Este. La tiene Brohaven. Así que chicos. No olviden suscribirse al canal. Darle un gran like a este video. Y. Darle mucho amor al canal. Por favor. En serio. Se los agradecería. Mucho mucho mucho. Y gracias por ver este video. No olvides comentar. Cuál de los escondites. Te ha gustado más. O cuál de los escondites. No has conocido más antes. Ahora sí me despido. Hasta la próxima. Bye. Bye.